Hola chicos aquí el Prisas del día de hoy voy a jugar por segunda vez Stumbleguis. Voy a jugar 3 partidas e intentaré ganar. Los dejo con el gameplay y nada más voy a hablar de vez en cuando en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Classificamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal que perdí! ¡Suscríbete al canal! 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 no logramos ganar pero bueno eso ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chao